Decidimos poner un comedor solidario. Este comedor solidario está alimentando aproximadamente a mil personas en cada comida. Tenemos ya una quantificación en base a lo que estamos entregando. Nosotros estamos alimentando entre 3 y 5 mil personas al día. Entonces, esto nos ha permitido darle un poco más de tranquilidad a la gente. Hemos visto testimonios de personas que estando aquí se les salen las lágrimas porque dicen gracias porque no sabía que iba a comer y no sabía que iba a comer mañana. Gracias.